¡Bienvenidos mis queridos inventores! Gracias una vez más por sintonizar mi canal, mi nombre es Callejón Merao Y en esta oportunidad, mire, vamos a estar haciendo algo riquísimo, colorido, espectacular Que le va a encantar, así que aprovechando para darle la bienvenida a todo aquel que me visita por primera vez En esta parte, si está aquí, suscríbase y se parte mi necesario digital que lo hacemos con mucho cariño Y en esta otra, coméntanos desde dónde nos visitan, desde dónde nos sintonizan, desde dónde nos ven Queremos saludarles, queremos enviarles un beso y un abrazo Y en esta ocasión vamos a enviarles un beso y un abrazo a toda mi gente de Caguas Que nos sintonizan y nos envían preguntitas y nos envían saludos en los comentarios Así que un beso y un abrazo a todo mi bello Puerto Rico Y así que acompáñame, mire y no te vayas ¡Gracias! 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 Y en este punto, está sufriendo, está poniendo buen color Ahora vamos a enseñar a vivir con mucha protección nuestro sofrito Unas aceitunitas, pimiento morrón y si se te escapa jugo, no pasa nada Ahora sí, mixi, mixi, mixi Y le vamos a añadir entonces en este proceso una mezclita de guineo con yautía Guayadito en, por lo que usted entienda que se le haga más fácil Les enseño ahora como queda ¡Oh! No se nos quede nada Así va quedando En tan más cuidado usted haga La gente sabe que aquí lo que se está cocinando es rico Mira esto Ok, vamos entonces a darle un mixi, mixi, mixi Y dejar que vaya expandiéndose y tomando su forma con mucha precaución Porque esto está en candurón Ok, entonces ahora sí, vamos a tirar los candurón Una lata entera Una lata de salsa Puede ser pasta, querían tres cucharadas O una lata entera Mixi, mixi, mixi Y vamos entonces a la parte de ese fondo Para que todos esos sabores que quedaron abajo en el fondo Se hagan parte de este juego Que vamos a estar haciendo en la tarde ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora lo tapamos con hojita De la que encuentre en su patio O de la que vendamos y se le haga accesible ahora lo tapamos con su tapita espectacular lo tapamos y lo bajamos a fuego bajito 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 y esperamos entonces el mismo te va a avisar cuando vamos a mirarlo ok por los olores el mismo te va a avisar el mismo te va a avisar el mismo te va a avisar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.